Ya estoy harto de estar en la cárcel, necesito escaparme Voy a seguir el consejo de los chicos y empezar a consumir esto para que todo me salga bien ¡Fa! ¡Está re piola! ¡Está ahora lista a dejar que todo sluya! Un año y medio más tarde ¡Au! ¡Eh guacho! ¡Iba a hacer algo y me volví! ¡Eh pibe! ¡Espertate! ¡Ya pasó el tiempo de tu sentencia! ¡Ya podés salir! ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Quiero dormir! ¡Andate acá pibe! Si querés volver andás a estar jubilados y que nos queden un llamado ¡Uf! ¡Loco! ¡Cuánto tiempo pasó! Bueno, no sé. Voy a volver a la plaza para pearlo haciendo freestyle ¡Eh guacho! ¿Qué onda? Volví el más capo del rap El más capito sos vos Sí, obvio que soy el más capito Ya vas a pasar ¿De qué se oyen? No entiendo ¿Quién sos vos, Pierre? Nadie se acuerda de vos Estuve rapeando acá el otro día ¡Eh! Yo me acuerdo de vos. Viniste una vez hace como un año y la rompiste Esta maricito decís que rapea bien A ver, vení a mostrar lo que tenés, Pierre Van a ver, pero primero un poco de esto para rapear bien Ok, bueno, ahora sí ¡Ja! Soy el mejor rapero Hijo de puta, yo me tiro un pedo y después soy rapero Hago rimas en serio Yo sí que le pego el tiempo Salí de la villa y es fija que soy rapero No, no, pibes, son malísimos No, pará, pará Ey, vos sabés que a mi guacha Vos te la cogés, niño Soy el más rapero de zona norte ¡Ja, ja, ja! Amigo, sos un chiste Tocá acá y dame el celular ¿Me querés robar el celular vos, amigo? Dale, vení, pelea Callate, vos, dejá de hacerte el malo Sáquenle el celular y sigamos rapeando Ey, amigo, dejá de estigmatizar Decís que por ser rapero robamos Todo lo contrario, ¿eh? Ey, yo sí soy chorro, pero no tiene celular, el pibia Andate de acá, no vuelvas Si no querés que te haga panza y ponle a patadas Ey, ¿qué pasó? Si yo la rompía rapeando Bueno, al menos tengo más de esto Ey, no, ese es el último Necesito conseguir más Uf, pero todavía les debo plata a los chicos que me dieron esta Necesito hacer más dinero Tengo que conseguir plata urgente Tengo que buscar un pibito en la escuela Estamos en clase, nene Necesito plata, la concha tuya Aguante el colegio público y la droga Me guí para acá, pibe Qué lindo, viejo No, re puto Ey, mi chorío la plata Con esto me voy a poder pagar parte de lo que debo Ahí está el bílogo que se empuma a mi vieja Necesito ahorita para comprar pasta, amigo Espera un poco, chabón Te pones insoportable Uf, voy al baño Ahí la gente siempre toma cosas Lo porté en una seca Uf, ese sello ¿Qué le pasó a mi cara? No Esto no puede seguir así, loco Mi vida va de mal en peor Estoy en crisis Así que me voy a cortar el pelo para llamar la atención como una trola Voy a darle una oportunidad a la escuela Espero que el skinner ese me dé una oportunidad a hacer las cosas bien Ey, ese es el hijo del policía Ey, vos a la escuela, ¿no? Quiero empezar yo también ¿Qué tenés la nariz? Es una lapicera Necesitas útiles para empezar la escuela Los pobres no pueden comprar útiles buenos Uf, ¿cómo voy a hacer? Hace tiempo que no puedo conseguir plata como hacía antes Seguro en la basura voy a encontrar útiles que otros chicos tiran ¿Me ayudás, Rafa? Acá quizás haya algo interesante Mirá, Rafa, este marcador tiene un poco todavía Mirá, mami, ese chico está jugando en la basura Mirá para otro lado ¿Qué problema tienen conmigo? Ey, Bart Mirá lo que encontré Esto se siente extraño Oye, oye, despacio, cerebrito No debía haber inhalado eso que Rafa encontró en la basura Pero al menos encontré esta patineta vieja No voy a poderle guisar más fácil Este es mi primer día de clase de verdad Pero antes, mirá, voy a dar con pegamento Uf, guacho, ripiola Sí, ahora voy a dar un cambio mía Bueno chicos, les presento el nuevo alumno ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Chotalarrela Bueno, anda a sentarte, pibe A ver quién me puede responder Entre qué años se dio el primer planking canal De nuestro queridísimo expresidente general Juan Domingo Tu hija en tanga, gorda tirapedos Ah, no, pero qué barbaridad Para esto, venís a la escuela vos A mí no me venía a hablar así, eh Vieja Chota, ahora soy un hombre de bien que estudia y va al colegio Arruillate ante mí y haceme la tarea Que por algo te pago el sueldo con mis impuestos Ey Bart, vine a rescatarte del maldito colegio Eh, la lisa de la laboradora en unicornio Guidito, salvármelo Al infinito y más allá Te trajo una troll apart Pero es mi vieja Profesora, creo que el chico nuevo está intoxicado con pegamento Eh, ¿dónde estoy? Estás en la enfermería de la escuela Uy, lo hace la médica Creo que me huele el pito, ¿me lo revisás? ¿Sabés que el director está llamando a tu papá por tu comportamiento, pendejito? Buenas tardes, hablo con los padres de Juancho Talarga Ey Marsh, ¿yo soy el padre de Juancho Talarga? Creo que sí Déjame que ahora estoy ocupada Se dice yo Guau, ahí viene un pido, escuchá, escuchá Bueno, guacha, ya me siento bien ¿Dónde está mi pegamento? Eh, ¿tané pegamento por acá? Uh, acá hay agua, tú, no sé No, nene, deja esos alcoholes típicos ¡Aguanta el paco, bebo!